¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MistakeRodin y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. En el vídeo de aquí os traigo un vídeo muy interesante y que muy pocos de vosotros conocéis este dato. Ha salido una nueva skin muy muy exclusiva que solamente se ha podido conseguir desde el día 24 al día 28 si estabas en Gamescom, en un evento de videojuegos organizado en Alemania y comprabas algo superior a 30 euros en la tienda de Fall Guys. Solamente las personas que estuviesen en Alemania y fuesen a esa tienda y se gastasen ese dinero les han dado la skin. Y os preguntaréis, ¿Quién oro? ¿Por qué tienen la skin? Bueno, no queréis ni saber cómo la he conseguido gente, madre mía. Tened en cuenta que la he conseguido simplemente. Y la skin es esta de aquí. La skin básicamente se llama Cresta Punk, es esta skin de aquí, es simplemente una cresta solo en la parte de arriba y la verdad es que es un accesorio que va a tener muy 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 poca gente. Yo creo que como mucho 200 personas quizá compren en la tienda, no sé, a lo mejor más, ¿no? ¿Quién sabe? Así que en el video de hoy gente vamos a jugar una partida con esta skin, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el video. Vamos a por la victoria, vamos allá. Bueno gente, pues estamos en la primera prueba, brincos selváticos. Bueno, ya sabéis que esta prueba se me da bastante mal. Siempre lo digo tío, o sea, cállate ya por favor, que no lo digo, cállate por favor. Bueno, vamos allá gente, vamos a jugar la partida, salimos en bastante buen respawn. What the fuck, ¿por qué va con un Pokémon el de detrás mía? El de detrás mía, ¿por qué va con una skin de Pokémon? ¿Me lo puede decir alguien? Vale, esto por aquí, ok, perfecto. Esto por aquí, vale. Vale, saltamos, plancha, 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 plancha. Venimos por aquí. Nadie va rápido en esta partida. A lo mejor porque el único enfermo de la partida soy yo, ¿no? No puede ser. Esto por aquí, perfecto. Saltamos, se nos buguea el personaje un poco. Pero bueno, hemos llegado. Un poco mal, porque se ha bugueado un poco al principio el personaje, pero... Una voltereta y clasificamos. Vamos allá gente. Primera ronda pasada, vamos a la siguiente. Bueno, estamos en la segunda prueba, la perindola. Vamos allá, salimos, madre mía, primera fila, todo recto. Madre mía, ¿esto qué es? Vamos volando, ¿no? ¿Aquí o qué? Vale, a ver, saltamos por aquí, pim pam, avanzamos un poquito. Vale, creo que si voy rápido, a ver, ¿me puede dar...? Ay, Dios, me han dado los de atrás, tío. El body block de los que venían detrás mía, ¿sabes? A ver si me puede dar el palo este un poco. Demasiado body. ¡Ay, qué asco! Aparten, humanos. Me han adelantado un montón, tío, los de detrás, qué rabia. Justo cuando me iba a dar el palo me han venido y me han chocado los de atrás, ¿sabes? Vale, esto por aquí. Ok, pasamos por aquí, chilling. No va nadie por el medio. Ojo, ¿nos podemos llevar el primer puesto o qué? A ver. Bueno, espérate, que soy un poco bobo, ¿sabes? Vale, esto... Por... ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué es esto? Eh, no entiendo nada. Voy borracho ahora mismo, no entiendo nada. Bueno, pues nada, gente. Bastante guapo, la verdad, que acaba de pasar. Bueno, podemos seguir, seguir. Vamos allá. Vale, va, salimos. Tenemos el dorado arriba. Podríamos pillarlo con el protip de saltar en Lolila. Vamos a ver. Hacemos así, saltamos y es nuestro. Dorado mío. Y ahora, a ver si sale alguno normal por aquí en medio. Chilling. Venga, va, que sale alguno normal por aquí. No sale ninguno, tío. Eh, mira, este es mío. Vale, ya estaría. Perfecto. Prueba facilita. Y nada, ahora a esperar un buen rato que les fique todo el mundo. Vamos allá. Bueno, gente. La prueba antes de la final. Tenemos un vóleybol contra Batman. Joder, hostia, qué guapo, ¿no? Nunca me había pensado que jugase un vóleybol contra Batman. Tú, tocho. A ver si se la meto ahí a toco. Ven, mira, mira, mira. Eso, qué bonito. Madre mía, qué bonito. Ese golpe es clave, ese golpe, ¿eh? Un golpecito para el lado y para adentro. Ese de ahí, vale, ok. Me gusta. Me gusta otro más, pero por favor. Y ahora lo metemos otra vez en la esquina, el balón. Ahí, en la esquinita. Y rematamos para el fondo. Y ahora el tío este tiene que apañársela si se le meto un tercero. Perfecto. Vamos a ver. Dale caña, cocodrilo. Se la vuelve a comer el solito. Vamos a tirarla para la esquina otra vez esta bola. Ahí está. Y ahora rematamos hacia el fondo. El tío se lo huele y ya el remata al fondo, ¿eh? La cosa es que no la devuelve el balón, ¿sabes? Si lo devolviese, pues estaría bien, pero... Madre mía, qué buen balón le metió ahí. Esto va a ser otro punto, tiene pinta, ¿eh? Mira, mira, mira cómo cae. Bueno, pues sí, pero de lujo. Vamos a... No sé. Me da un poco de pena ya meterle más puntos, pero bueno. Este no llego. Este sí que llego. Lo metemos por ahí. Muy alto. Lo va a devolver. No, no lo devuelve. O sí. Nah. Se va a caer ahora. A partir de... Eh. Y pasa. Locura. Uf, qué bonito el balón que le metió ahí, ¿eh? Qué locura, qué locura. Vale, bien. Eh... Vale, podemos rematar. Muy alto, la verdad. Muy malo ese balón. Eh... Podemos hacer un toque por aquí. Y ahora segundo toque. Mmm, lo para. Bueno, pues acabo. Me ha puntuado la última, tío. Te puedo creer. Vale, pues ya estaría. Vamos a ver si terminan estos. Casi me salgo de la partida yo solo. Magnífico, la verdad. Muy guapo. Eh... Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo va la cosa? Eh... Remata ese. Ese valor es bueno. Vale, buena defensa del otro... Del otro. Ah... Venga, va. Ocho mil años más tarde. Ah, mira, pues ya está. Joder, qué rápido. Vale, pues estamos en la final. Final de ocho personas. Vamos a ver qué toca. Venga, va. Un templo. Dame un templo. Dame un templo perdido. Damelo, damelo. Sé que quieres dármelo. Vamos a ver. Y de final tenemos una super bola. Hostia, mi modo favorito. Qué guapo, bro. Let's go. Vamos. Vale, va, gente. Vamos a jugar la super bola. Vamos a ver. Pam, pam, pam. Recoge las super bolas. Perfecto. Vamos allá. Vale, a ver. Tenemos que intentar matar gente que esté por el borde del mapa rápidamente para quitarnos gente de encima. ¿Sabéis lo mejor? Que la cresta realmente, como muy poca gente la conoce, tampoco maten focus y dicen, hostia, una skin super exclusiva, ¿sabes? O sea, es algo que pasa muy desapercibido realmente la cresta esta que llevo puesta. Esa bola es buena la que he tirado. Pero claro, es que no hay nada para... Que sí, bro, que sí. Voy a venir para aquí. Vale. Pillamos esto. Que sí. Bueno, bueno, nada. Me dejan tirar una bola. Oh, ese muere. No. Loco, ¿me pueden dejar tirar una bola, porfa? Uf, doble bola ahí. Vale, ese muerto. Ok. Ok. Este tío va ahí. Ay, 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 ay. Agarran demasiado, tío. ¿Qué as... Esa? Loco. ¿Qué pasa conmigo? Vale, ese muere. Ok. Hay que tirársela a este de aquí de la izquierda. Que no es malo. Este las tira bien, ¿eh? El de la... El de la izquierda. Eh... A ver si podemos... Esa bola es buena. Hay doble bola. Uf, me he salvado de milagro, tú. Vale. Es un buen esquive ahí. Eh... Nada. Eh... Cuidado con esa bola. Vale. Uno para uno final, gente. A ver qué sucede. ¡Qué buena! Ay, no lo he matado. Qué pena. No era mala. ¡Uf! Dios. Vale. Ven, vamos a abrazarnos. Vale, mira. Si te empujo por aquí. Si te empujo así. Ay, y se desengancha el tío. Qué perro. Iba a perder el combate. Y miralo cómo iba a perder. Y se pone ahora a tirar bolas, ¿sabes? No quería agarrarlo. Uf, casi la hago perdida. Qué flipas. Vale. Eh, no mala. Vale. A ver, te vas a desenganchar otra vez, ¿no, bro? Ahí está. Venga. ¡Desengancha esa, hombre, ahora! Sí, ganamos con la skin de la cresta exclusiva que dan en la Gamescom. Y nada, gente. Espero que dejéis un like. Suscribiros al canal. Y si queréis estar informados de skins nuevas que salgan exclusivas, pues me lo decís por los comentarios. Nos vemos, gente. Chao, chao. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!